Soy una niña muy consentida, mi simpatía es particular Si me regalas lo que yo quiera, con solo un llanto va corriendo mi mamá La bicicleta, mi caramelo, hasta un perrito puedo yo tener Y mis amigos, se vuelven al tanto, ma no me importa porque yo se regalona Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá El colegio, muy mal me porto, que me divierte en salir sin avisar La profesora, nos sorrojaba, me regañaba y a mi me daba igual La señorita, nos explicaba, porque yo hacía siempre lo que quería Y mis amigos, se ríen tanto, ma no me importa porque yo se regalona Y digo, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Es que soy feliz cuando me diva mi papá Ahora más grande, me da vergüenza, ya no me atrevo a salir para jugar Porque en mi barrio, me gritan todo ¡Estás enferma de mami, tipo A! Y digo, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Es que soy feliz cuando me diva mi mamá ¡Ah!